Buenos días, le damos la bienvenida al abogado Esteban Torres, asambleísta y coordinador del bloque Partido Social Cristiano. Muy buenos días, Alberto Franco lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va, licenciado? El Partido Social Cristiano es uno cuyo diario lo sitúa en la derecha ideológica, económica y social. ¿Cómo podemos explicar su enfrentamiento con su compañero ideológico Creo y alianza con sus antípodas del corraísmo y el comunismo indigenista de ISA que en este momento están iniciando un paro nacional? Lo primero, quien ataca al Partido Social Cristiano es el gobierno. Quien inicia todos los ataques ha sido el propio presidente de la república cada semana. Y segundo, alianzas con el indigenismo en absoluto. Coincidencias en un tema puntual como fue la remoción de la expresidente Yori, sí. Pero diferencias muy fuertes en todo el resto de temas. Y para eso basta ver las votaciones, no dejarse llevar por las opiniones del gobierno. ¿Y con el corraísmo, abogado? Lo mismo, coincidencias en temas puntuales, diferencias muy fuertes en otras. Empezando por el uso legítimo de la fuerza. El PSC votó a favor y obligó a que el resto de bancadas que iban a abstenerse o pedían ocho días voten también a favor de la ley del uso legítimo de la fuerza. Nos enfrentamos a una convocatoria de paro indefinido hecha precisamente por el indigenismo maniatelista. Con un fin proclamado, la caída del presidente Lazo, ¿ustedes concuerdan con este planteamiento? No, en absoluto. Y lo hemos dicho públicamente. Jamás desestabilización y jamás remoción ilegal de ninguna persona en el cargo. Caso de que los asambleístas de UNES, corraísmo, insistan en que hay condiciones para convocar la destitución del presidente por grave conmoción interna, ¿cuál sería la posición del Partido Social Cristiano en la Asamblea? ¿Confían ustedes en las intenciones políticas de UNES? Nadie tiene mayoría en la Asamblea por sí solo. Las pretensiones de cualquier persona, si no tienen mayoría, simplemente no prosperan. Nosotros hemos dicho, como dijimos en Pandora Papers, no a la remoción ilegal de cualquier persona. Dentro de todo este panorama, saliéndonos de este tema político que ha… Perdón, antes que nada, ¿ustedes qué opinan, qué piensan del paro nacional convocado por el indigenismo el día de hoy? A ver, yo creo que el paro es la protesta, es un derecho legítimo y constitucional, el derecho a la resistencia también, pero tiene un límite, y el límite es la vida, la integridad y la propiedad de las personas. Si la protesta deriva ya en afectación a las personas, tiene todo el deber, la fuerza pública, de actuar y de proteger a los ciudadanos. Si se vuelve a repetir lo que vimos en octubre, hace algunos años, en donde a la gente pobre le hacían botar la leche y las acequias, cuando se le robaban los productos a la gente pobre, a sus propios compañeros indígenas, porque no salían a protestar. Bueno, yo creo que eso es intolerable para la sociedad ecuatoriana, y por más de que el gobierno sea un gobierno fantasma, que haya abandonado a los ciudadanos de los servicios públicos, nada justifica que se atente contra la vida y la propiedad de las personas. Así que estaremos muy atentos nosotros, estamos viendo en qué deriva esta protesta. Si se mantiene como protesta, no pasa nada, pero si se deriva ya en otras cosas, tendrá todo nuestro respaldo, la fuerza pública para actuar en el marco de la ley. Variando el tema, ¿cómo califica la actividad de la Asamblea en este año? ¿El Partido Social Cristiano cuántos proyectos ha presentado y cuántos se han aprobado? Como bancada hemos presentado más de 45 proyectos, de los cuales evidentemente algunos siguen en trámite, por supuesto, y hemos trabajado también en aquellos presentados en el periodo anterior. Y la Asamblea como tal, con sus dificultades, creo que ha logrado algunos temas. Esperemos que en lo que resta del año, antes de su renovación natural, pueda seguir trabajando en temas importantes. Uno de los problemas más graves que sufren las diferentes bancadas, ya como estructura política, es la disidencia de sus miembros dentro de la Asamblea y que se declaran independientes. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Bueno, eso pasa a veces porque no hay una coherencia biológica en cada una de las bancadas. No hay un buen liderazgo en la bancada, hay un liderazgo fuera de la bancada, más allá de los robos de diputados que hizo el gobierno al principio del periodo para tener un bloque que hoy se le desgrana. Pero más allá de eso, que es circunstancial, sí hay cierto que en varias bancadas hay divisiones, hay peleas por el partido político, como está sucediendo, por ejemplo, en Pachacuti y en Izquierda Democrática, hay vacíos de liderazgo interno y eso configura muchas veces que la Asamblea a mitad del periodo, porque no lo puede hacer antes, aparezca en nuevas bancadas, que parece que es lo que va a suceder también en esta Asamblea. ¿Usted cree entonces que las estructuras son frágiles en las bases de los partidos, que no hay estructuras ideológicas sino electorales? Yo creo que algunos partidos no tienen bases ideológicas, son a veces solo caretas electorales, hay partidos que no tienen liderazgos fuertes, no es el caso del Partido Social Cristiano que tiene liderazgo del exalcalde Jaime Nebot, que sin duda imprime ese liderazgo en la toma de decisiones de la bancada. Y como le digo, también hay disputas en partidos, como está sucediendo en Pachacuti y como está sucediendo en Izquierda Democrática, en donde hay dos facciones de la misma bancada que están por la disputa del partido y eso hace que se comporten de una manera distinta en la Asamblea. Yo creo que la realidad de algunos partidos no es la de todos los partidos. El liderazgo que imprime Jaime Nebot en el Partido Social Cristiano implica incluso la vigilancia o estar al tanto o aprobar las resoluciones que se van a tomar en la Asamblea? Bueno, muchas decisiones que no son tan importantes las toma directamente la bancada en coordinación con su coordinador, que soy yo. Y a las decisiones realmente importantes sin duda tienen ya la opinión no solo del líder del partido, sino también de otros miembros del partido en temas fundamentales, por ejemplo, en tema de amnistías, en tema de impuestos. En las decisiones más complejas hay una decisión ya colegiada y una consulta además a toda la estructura del partido a nivel nacional. Así que en muchas cosas hay autonomía total, pero en otras, por propia lógica, de que una mala decisión pueda afectar a un partido, son decisiones mucho más integrales. ¿El cambio de ministro de gobierno y el ingreso del ministro de gobierno Jiménez ha generado un ambiente o una condición de mejor trabajo entre la legislatura y el ejecutivo? ¿O las cosas siguen exactamente igual o peor? Bueno, en un principio hubo mayor comunicación. Creo que el frente político cambió esa visión de blanco y negro que tenían porque la anterior ministra se dedicó únicamente a construir un escenario de muerte cruzada que le afectaba a todos, incluyendo al gobierno. Pero yo creo que el gobierno sí se ha quedado un poco resentido con la remoción de la presidente Yori. Parece que parte de la intención de su comunicación era precisamente sostenerla. Y cuando eso no se dio, como que no ha vuelto a haber ese diálogo o ese cruce de ideas que puede darse en otros temas. Vamos a ver qué pasa. Se habló de convocar a una consulta popular. ¿Ustedes van a apalancar esa consulta popular? ¿Van a presentar planteamientos para que desde el ejecutivo se incorporen algunos que tenga el Partido Social Cristiano y por los que han abogado directamente? A ver, habrá que ver qué se quiere preguntar. Si se quiere hacer una consulta únicamente retórica para reafirmarse en el poder, tenga la seguridad que la van a perder. La van a perder. Eso le sucedió a varios expresidentes. El expresidente Sixto Durán, si no me equivoco, también el expresidente de Núñez Cordero perdieron consultas. Así que si es una consulta por temas que realmente le interesen a los ecuatorianos, que les sean útiles, evidentemente la vamos a respaldar porque el derecho a consultar es un derecho de los gobernantes y de los ciudadanos a ser consultados. Pero vamos a ver qué presentan en el pliego de preguntas. No sé por dónde queda la consulta popular. Para terminar, asambleísta, yo sé que su origen es de Ambato. ¿Cómo está la cosa del paro? ¿Cómo están las situaciones del paro en la zona? ¿Le han informado a usted? ¿Usted conoce? Bueno, yo vine a ir por precaución de Ambato a Quito para operar desde Quito porque sabía que iba a haber un corte de vías. Y este momento está ya interrumpida la Ambato-Quito. Está interrumpida varias arterias de entrada a Quito, además. Por eso espero, como les digo, que más allá de una paralización temporal de vías, que tampoco está justificada y que constituye también un delito, cuidado, no pasemos a mayores. Y como les digo, lo que a mí más me preocupa aquí es la afectación a la vida y a la propiedad de personas inocentes, humildes y pobres, como sucedió. Yo espero no ver, espero no ver que nuevamente le boten la leche a los lecheros muy pobres en la zona de Cotopaxi, que se metan a las fábricas. Eso será imperdonable y tendrá un gran rol, además, ahora sí, que demostrar el alcalde de Quito para impedir que si el fin de esta protesta es nuevamente incendiar la capital, eso no suceda. Y como les digo, mi respaldo y el respaldo de la bancada absoluto a la Policía Nacional. Por eso mismo hemos aprobado ya la Ley de Luz Legítimo de la Fuerza. Qué pena que no ha sido sancionada todavía por el presidente de la República, pero ese constituye un elemento para diferenciar sobre todo a los delincuentes de los protestantes y evitar que esos delincuentes atenten contra la vida y contra la propiedad de las personas. La amnistía de hace unos días que concedió la Asamblea en la cual están implicados algunos de los dirigentes del actual paro, parecería que ha sido un poco de gasolina en el fuego para que estos tengan la fortaleza para iniciar esta acción. ¿Usted cómo califica? Ahí están las contradicciones. El bloque de gobierno prestó 13 votos para que se lleguen a los 92. Y hoy se enfrenta a una movilización. Mal les pagan los beneficiados de esta amnistía al propio gobierno. Yo tengo la conciencia tranquila de la bancada social cristiana votó en contra de las amnistías porque no solo estuvieron 40 personas relacionadas con el paro de octubre, habían 60 mineros ilegales, habían personas con delitos comunes, algunos sinvergüenzas incluso, que uno fue investigado por una violación a un menor. Así que ahí está. El propio gobierno hoy está recibiendo la medicina de lo que hizo dando 13 votos a las amnistías hace algunos meses. Definitivamente Pachacuti no cumplió con su conviene o con el gobierno. Le agradezco mucho a Asambleísta por habernos acompañado a esta hora en la mañana. Espero que tenga un buen día y esperemos que la situación del paro no nos afecte. Así es. De acuerdo. Saludos, doctor. Gracias. Muy buen día. Estuvo con nosotros el abogado Esteban Torres, asambleísta coordinador del bloque del Partido Social Cristiano. Volvemos. Luego de unos mensajes.